Detrás de la curul Soy Blanca Arguello, asambleísta por Pichincha. Creo que tengo algunas virtudes que a veces pasan a ser defectos, como la puntualidad. Soy bastante estricta con el trabajo. Y uno de los defectos creo que es apasionarse mucho por el trabajo y a veces olvidarse que también hay otras actividades, que también hay otras cosas en el mundo que a veces nos olvidamos de la vida personal. Pichincha de la Liga, hace algunos años ya dejé de jugar fútbol, que era una de mis pasiones. Entonces todos los fines de semana mi vida era el fútbol. Tengo dos hijos, Andrés y Kevin. Y en realidad mi faceta como madre me encanta porque yo estuve muy joven. Entonces creo que aparte de ser madre también soy amiga de ellos. Podemos compartir muchas cosas, nos divertimos mucho. Y una de las cosas que hacemos los fines de semana es ver series, series televisivas. Entre las cosas que me gusta preparar son los postres. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo los fines de semana. Cuando el tiempo me da, lo hago para mis hijos y disfrutamos en conjunto con ellos hacer dulces porque me fascina. Soy una mujer golosa de nacimiento. Parte de mi vida es el trabajo con las comunidades, el trabajo comunitario. Me encanta mucho y hago mucho trabajo con una de las comunidades más necesitadas de Quito, que son los katsukis, que yo les tengo mucho cariño. Soy una mujer muy alegre. O sea, todo el tiempo me encanta reírme. Otra de las características que puedo hacer es que puedo ser absolutamente fiel y leal. Cuando yo me comprometo soy absolutamente fiel y leal. Los medios legislativos presentaron Contigo de ley. 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 Contigo de ley.